¡Oh, buen ciclado! ¡El orgullo vitoriano! ¡Y esa manita arriba! ¡Dónde está la gente! ¡Amosa jugada! Contentísimos, felices, nuestro nuevo programa a través de Vez Cable y Canal 3. Como ustedes pueden notar, dos hermosas chicas me están acompañando el día de hoy. ¿Qué tal, cómo están? Estamos ya listos y preparados para poder iniciar nuestro programa que será transmitido todos los domingos a partir de la una de la tarde a tres de la tarde. Tendiendo un hombre con el saludo para todos nuestros amigos. Después vamos a saludar. ¡Tu saludo! Mi linda gente de Chiclayo, estamos en inicio a Rumba Tropical. Saldrá todos los domingos de una a tres de la tarde. Ustedes ya saben, no se pueden perder esta grabación. Bueno, este programa que está saliendo todos los domingos por Vez Cable y Canal 3. ¡Los esperamos! ¡Gracias! Muy bien, vamos Ramito con el saludo de G.L. Hola, buenas tardes, Monsejú. Aquí con ustedes, con nuestro nuevo programa. Muy bien, vamos entonces, como ustedes podrán apreciar, ya está la orquesta Zond de Chiclayo. Y vamos a iniciar ya con el espectáculo grande. Con la invitación inclusiva. Los chicos son G.L.L.O. JTN Producciones, José Neira. Neira Producciones. ¡Felicidad Monsejú! Aquí estamos, homenaje. ¡Hola, sí! ¿Todo bien, lindo? ¡Así! ¡Qué linda cumbia! ¡Sabrosa! Estoy pasando el tiempo, te noto diferente Y que has hecho contigo, que ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y que has hecho contigo? Que todo se me viene encima Me pongo a preguntar, ¿qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? ¿Qué te entregué? Dime si no es verdad, que aún mueres por mí ¿Y dónde está el amor? ¿Qué te entregué? ¿Qué te entregué? Comento, no hago caso a la gente Lleren mis sentimientos, ya se a mí me lastima ¿Será que tienes otro? Yo le diré de frente Que todo lo que hicimos, junto a lo que hicimos Y que tú a mí me mimas Te voy a preguntar, ¿qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? ¿Qué te entregué? Dime si no es verdad, que aún mueres por mí Y me teme aunque sea, por favor dímelo Te voy a preguntar, ¿qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? ¿Qué te entregué? Dime si no es verdad, que aún mueres por mí Y me teme aunque sea, por favor dímelo ¡Gózalo! ¡Para la gente de Moncefú! ¡Qué rico! ¡Oye, Rosita! ¡Y las manos arriba! ¡Qué rico! ¡Son Cislayo! ¡Para la gente de Moncefú! ¡Qué rico! ¡Y seguimos avanzando con la bendición de Dios! ¡Para mi gente de Moncefú, Cislayo de las Flores! ¡Qué bellas mujeres en esa linda mañana! ¿Dónde están las mujeres con las manos arriba? ¡Arriba las mujeres! ¡Eh, eh, eh! ¡La palma arriba! ¡Que suene! ¡Pa, pa, pa! ¡Como son Cislayo! ¡Para mis amigos de Bestiable Calandre! ¡Qué rico! ¡Cubia Sabrosa! 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 de ti, tendría que llorar por ti, pero no ves, me estoy leyendo de ti. Bueno, muy bien, estamos ya con la gente de Canal Tres Mezclables, Chilayo, de Banda en Vivo. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos nuevamente con todos los músicos de ustedes. Señores, señores, a ver si me pagan un poquito el fondo musical, por favor, si me pagan un poquito el fondo musical. Yo quiero conversar con el gerente y propietario de Orquesta Zona de Chilayo, por favor, si fuera tan amable, lo invitamos. Señores, señores, estamos dando inicio a nuestro primer programa y quiero conversar aquí con nuestro amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, amigo, un cordial saludo a toda la gente de Monsefú, gracias por la acogida y cordialmente agradecidos por la invitación. Nosotros estamos realmente contentísimos, felices de que estemos iniciando nuestro primer programa aquí en la Ciudad de las Flores, Monsefú. Y un saludo muy especial para el doctor Miguel Ángel Bartra Grosso por dando las facilidades y también a la gobernación y a todo el público que está aquí presente. Un saludo muy especial para ustedes. Por favor, las cámaras de B. Cable, si están ahí, tomen las tomas correspondientes. Ahí están, un fuerte aplauso para los puestos, ahí. Fuertes los aplausos. Gracias, Monsefú, gracias. Muy bien. Tu nombre para que todo nuestro público sepa. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es José Neira, director de la Orquesta Zonchiclayo. Josécito, ¿cuántos años en la música? Bueno, desde mi niñez, ¿no? Que con la orquesta tenemos ya seis años de formado. ¿Quiénes están acompañando? A ver, grandes talentos lambayecanos, como vengan nuestras voces acá. ¿Lo puedo presentar, no? Claro. Tenemos acá a Miguel, una de las primeras voces. Nuestro amigo Fernando, Carito y el de la animación, Eduardo. Muy bien. Voy a también a presentar a mi coanimadora que me va a acompañar todos los domingos. Quiero que presenten un fuerte aplauso para mi coanimadora, por favor. Fuertes los aplausos. Monsefú, ¿cómo está? Buenos días. Un grito, a ver, por favor. ¿Quién está? Un grito. A ver, ¿dónde está? Vez Cable está con ustedes, con Rumba Tropical. Todos los domingos, de 1 a 3. No se lo pueden perder. Es nuestro primer programa hoy día grabado. Y tienen el placer que estamos acá en Monsefú, con Son N del Norte. ¡A ver el grito! ¡Uh! ¡Muy bien! Muy bien. El día de hoy estamos con nuestra coanimadora y ahí viene también la coanimación de Helen. Y la verdad que estamos contentísimos, felices de que ustedes nos hayan dado el play de honor de iniciar el programa hoy día. Y un agradecimiento muy especial para ti, sé que todos los amigos televidentes y también nuestros amigos de Monsefú están contentísimos, están felices. ¿De dónde son ustedes? ¿Realmente son de Chiclayo? ¿Todos los integrantes son de Chiclayo o vienen también de otros distritos? La orquesta es de la Victoria, el distrito de la Victoria. Por eso nuestro eslogan es, ¿son Chiclayo o Julio Victoriano? ¿Y todos los integrantes también son de Chiclayo? Chiclayo, sí. ¿Todos también son de Chiclayo? Sí, la mayoría. Muy bien. Vamos entonces a de la guitarra con... ¿Qué va? Acá tenemos, a ver, un cantante, animador. ¿Tu nombre? Eduardo, Eduardo. Eduardo, cuéntanos. ¿Qué tiempo tienes acá en la música? Tengo ya bastante tiempo, desde los 15 años trabajando en el ámbito musical. Con los muchachos de Son Chiclayo ya estamos un aproximado de tres años consecutivos trabajando fuertemente. Agradeciendo a Dios que siempre nos brinda trabajo y bueno, agradeciendo a todos ustedes programas que nacen para apoyar a todo este talento porque aquí en Chiclayo, en Monsejú también es cuna de grandes artistas, grandes músicos profesionales. Y realmente para nosotros es un orgullo que también el norte tenga su propio canal a través de Vezcable, Canal 3, este programa que nace, este nuevo proyecto musical, este nuevo programa que valora los talentos y apoya a todos los músicos para seguir siempre trabajando por nuestra familia y por nuestro Chiclayo y nuestro Perú, para dejarlo siempre en alto. Muy bien, seguimos presentando. Aquí estamos con nuestro amigo bajista. ¿Tu nombre? Javier. Javier, ¿de dónde vienes? También del Distrito de la Victoria. Del Distrito de la Victoria. ¿Cuántos años hace la música? Algo de cinco años haciendo música comercial. Muy bien. Helen, otro integrante más. Estamos con la cantante, ¿verdad? ¿Tu nombre? Carol, Carol Benítez. Carol, cuéntanos. ¿Qué tiempo llevas en la orquesta? Tengo tres meses en la orquesta Son Chiclayo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué trayectoria tienes de cantante? ¿Qué tiempo? Canto desde los once años en diferentes orquestas y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran orquesta, que es el Orgullo Victoriano. Y aquí en Monsefuch, señores, un aplauso para todo Monsefuch. ¡Ay! Eso. Muy bien, Helen, muchas gracias. Nino, por ahí, otro integrante. Vamos a presentar a otro de nuestros amigos. ¿Tu nombre, por favor? Armando. Armando. ¿Cuántos años tocando el órgano? Dos años. El órgano instrumental. Muy bien. ¿Alguna anécdota que hayas tenido en tus presentaciones? Bueno, todas las presentaciones, 100%, siempre salimos a ver todo así y todo normal. Muy bien. ¿Otro integrante, por favor? Con otro integrante más. ¿Tu nombre? Fernando. Fernando. Tú eres de la delantera, ¿verdad? ¿Nos puedes cantar un pedacito de alguna canción? Claro, ¿por qué no? Ya, bueno. Esa canción para todas las chicas enamoradas y chicos enamorados de Monsefuch y de todas partes. He sentido amor por primera vez. Nunca imaginé que iba a ser de ti. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Sígueme. Dime, ¿qué tiempo? ¿Desde qué edad llevas en la música en Son del Norte? En Son Chiclayo. Son Chiclayo. Bueno, yo canto desde los 14 años. En la música tengo muy poco tiempo, al menos cantando en orquestas. Tengo algo de, ya voy a cumplir algo de dos años y así fue surgiendo. Muy bien, Lino. Muy bien, Evelina. Vamos entonces a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando a Son Chiclayo. Ese es nuestro primer programa televisivo a través de Becable Canata. Un fuerte aplauso, por favor, para Son Chiclayo. Vean sus fuertes aplausos. Y aquí están. Los dejamos para escucharnos. Ok, seguimos. Vamos a presentar las más canciones en el Saldita Mañana con toda la gente de Monsefú. Ahí estamos los chicos, Son Chiclayo, grabando en vivo para la gente de Rumba Tropical. Canal 3, Becable, Chiclayo. Vamos, presentamos un exitazo. Y las manos arriba, las manos arriba. ¿Dónde está la gente de Monsefú? ¿Dónde está la mancha de Mazaneire? Esa linda mañana, arriba de San Piufe. ¿Dónde está la gente peruana? Arriba, arriba, arriba. ¡No, no, 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 no. Para Rumba Tropical, Mezcanle. Un soñé sinittal y descubrí tu amor que me dejó soñar. No sé cómo sé qué pudo pasar y cuando trofecé fue que me desperté. ¡No, no, 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 no. Yo luché a pesar, pero nunca creí que podía fallar Solo quiero que sepas comprender que todo lo intenté y soy una mujer Yo sé que quiero soñar y sentir, yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que te hagas feliz, yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero mi amor, y tú sabes lo que quiero Conchiclaro, el orgullo victoriano ¡Eso! ¿Dónde están las mamis? ¿Dónde están las amas de casa? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde están los valores solteros? A ver, que levanten la mano a los hombres más fieles ¡Eso es! ¡Vamos! Sé que lograré que te hagas feliz, yo me aprovecharé y me desquitaré Yo luché y sufrí, yo gozo del amor, todo seguirá igual Yo sé que quiero soñar y sentir, yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que me hagas feliz, yo sé que quiero con tu amor vivir Yo me quiero con tu amor Para Rumba Tropical, Canal 3, Pescarle, Chigallo ¡Ojalá, Monsacú! ¡Ojalá, Monsacú! ¡Ojalá, Monsacú! ¡Y esa mano arriba, esa mano arriba! ¡Arriba, Monsacú! La gente de Chignaio, la victoria ¡Un abrazo! ¡Así! ¡Báilalo, báilalo! ¡Sí, sí! Yo sé que quiero Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Yo sé que quiero Con tu amor vivir Para la ciudad de las flores ¡Ojalá, Monsacú! No, 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 no Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero No, 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 no Yo sé que quiero Con tu amor vivir Con tu amor vivir ¡Ojalá, Monsacú! ¡Ojalá, Monsacú! Con tu amor Y ahora, éxito, colección de oro Vamos a recordar éxito, Jasón Chiglayo Para la gente de la Policía Nacional de Perú, un abrazo La gente de la PNP Y para los amigos de Jalen Algo Con cariño ¡Sus! Y la gente de Rupa Tropical Tengo, se los tengo Te golpeo y en otros brazos Miento, ganas viento De acariciarte mi regazo Ay, amor No estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo más de un solo beso nieto Amor Acaricia, me diré Oye, Nino Lumbres Y Vestables Con Chiglayo, las vayas de Monsefú ¡Sus! Y la gente de Canal 3 Vestables, Chiglayo Y el circo lo me chinga también Tengo, se los tengo Y acariciarte el cuerpo mío Siento, ganas viento Y acariciarte tu sentido Ay, amor No estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte, solo hay pensamiento Ay, uy ¡Muero, muero! ¡Muero, muero! ¡Sí! Dulce, bebé ¡Dulce! ¡Muero, ay, muero! Corazón Corazón Ay, amor No estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte, solo hay pensamiento ¿Cómo lo mueve? ¿Ese de la cara? Ese pasito, ese pasito, ese pasito ¡Muero! Don Chiglayo Para mi gente de Rumba Tropical Canal 3 Vestables Dulce Pero bien dulce, bien dulce Corazón Ay, amor No estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte, solo hay pensamiento ¡Muero, ay, amor! Y regresamos con más ¡Muero, ay, amor! ¡Muero, ay, amor! ¡El orgullo, mis hermanos! ¡Y ese manito arriba! ¡Dónde está la gente!